Arrancó la jornada 3 del presente torneo en el fútbol mexicano, en donde en el 3 de marzo estudiantes tecos recibí a América una plaza que para el conjunto de Coapa había sido bastante fácil a últimas fechas y aquí nos vamos entonces con lo más relevante. El Hobbit Bermúdez con el disparo que todavía no se halla del todo con el cuadro de Coapa. Rubén Zambuesa con la aproximación y América con esta cerca, Cristian Benítez que fue de lo mejor que tuvo la escuadra de Coapa y Cristian Martínez el arquero metiendo las manos. Vendría finalmente la escuadra de estudiantes por conducto el paraguayo Freddy Barreiro al 39 consiguiendo 1 por 0 y con ello rugía el estadio allá en Zapopan. Y la cara de Miguel Herrera quien buscó también hacer los cambios pertinentes. Esta jugada individual es extraordinaria, solo y su alma contra toda la saga de estudiantes viene Cristian Benítez y finalmente de esta manera la sella consiguiendo el empate. Osvaldo Vizcarrondo, el debut del venezolano que entra de cambio por el Hobbit Bermúdez y también el cambio de esquema no le vino muy bien a América. Y además la escuadra de Tecos, una que físicamente está muy mermada y no obstante la América no pudo con ella. Aquí Benítez previamente intentando engañar al árbitro, aquí Baldo Mosquera con esa que votaba y de maravilla Martínez era el que metía las manos. Continuaba insistiendo la América que se perdió en un sinnúmero de oportunidades. Chema Cárdenas con esta el 79 que se iba por encima del marco del cuadro de estudiantes. Y por último el Gabri Rangel con esta que también fue de lo mejor de Tecos al final, uno por uno, América y la escuadra de estudiantes.